Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión Y con otro amor, marchemos con la vida, el fondo es una ilusión